¿Quién estás hablando? Ahorita no puedo, mamá ¿Qué me ves cara de idiota? Era mi mamá ¿Qué no me sale? Déjame salir, yo quiero ir ¿Qué no me sale? Yo quiero ir, me suelte, déjame salir ¿Señorita? ¿Se encuentra mejor señorita? Sí No se me vaya señorita Es que, campesina, tú tienes que estar en la selva Con tus lacas y con tu familia que se viste horrible Ese es tu lugar, en el piso, campesina Campesina ¡Divícua, ridícula! Verá, esta camisa me gustó Y me la voy a llevar Por favor, ve Ok, te puedes embarcar y le hago su factura Ya, gracias Argentina, tenemos que hacer algo para que la voz de esta campesina de aquí Tienes razón, si hacemos que la bote Todas las comisiones por venta nos tendrán que dar solo a nosotros ¿Y qué hacemos para que la bote? Buenos días Buenos días jefe ¿Cómo está todo por acá? Yo no sé por qué el jefe tiene preferencia con la campesina esa Tampoco no lo sé la verdad Está todo bien, las ventas no han bajado Ah, eso está bueno Eh, chicos, acérquense y quiero informarles algo Buenos días jefe Buenos días chicos, ¿cómo están? Chicos, quería informarles que vamos a cerrar por unos días la tienda Porque vamos a hacer inventario de este negocio Pero ustedes no se preocupen Sí, el trabajo va a estar asegurado para ustedes Y especial para Rosita, que es una de las mejores vendedoras Eso era todo lo que tenía que decir Muchas gracias jefe, entonces Igual si nos merecemos estas vacaciones Gracias Sí, eso era todo lo que tenía que decir Así que pueden tomarse el diario Gracias Bueno chicos, nos vemos otra semana Que Dios los bendiga ¿Qué dices campesina? No nos dirijas la palabra No nos vayas a seguir tus pulgas Y por lo menos con lo que trabajes Comprate una loción que apestas Vamos a decir Bueno, esta semana tendré que vender leche para hacer y ver la animada Porque tengo libres un día No nos vayas a seguir Hola compañerito, ¿cómo sí te acuerdas de mí? Hola Dina, ni sabes, estoy aquí en el parque y la vendedora estrella de nuestro jefe está vendiendo leche y con su atuendo ¿Es en serio? Mira, espera que yo llegue ya sin usarlo, no sé, ya se nos ocurrirá algo Listo, listo, aquí te espero entonces, pero mueve, mueve Sí, sí, espérame, ya voy Hola amigo Hey, ¿por qué demoras tanto? ¿Dónde está la campesina esa? Está acá, vamos a mostrarla Rosita Hola amigo ¿Sabes qué? Admiramos tu forma de trabajar Antes te vamos a hacer un video para enviarle al jefe y él también te admire Sí, yo te voy a grabar Ok, grábame Esta leche yo la traigo de la casa de mi mamá Así yo puedo venderla y ayudarla con sus gastas ¿Dónde está la cuestión? Déjame ver cómo salió No ¿Cómo crees que vender leche es un trabajo digno? ¿Eso cuántos microbios tendrá? Esto no tiene ni control Es más, Dina y yo nos vamos a encargar de que eso no llegue a los consumidores Yo no les hago ningún daño a ustedes Lo único que hago es vender leche y ayudarla a mi familia con sus gastos ¿Sabes qué? Campesina, tú tienes que estar en la selva con tus vacas y con tu familia que se viste horrible Ese es tu lugar En el piso, campesina Campesina ¡Vilícua, virícuela! Constante Parabéns ¡Suscríbete al canal! 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 Para que yo no, porque yo he estado viendo un video que ustedes han subido en las redes sociales Espera que, que no me interrumpan Pero personas como ellas, no vale que tengan su negocio Ellas solo sirven para cuidar la minca, cuidar las largas, no por hacer una gente de ventas A ver Kevin, te voy a decir una cosa A mi no me gusta que me interrumpan cuando yo estoy hablando, ¿está entendido? Ahora les voy a hacer una pregunta ¿Les hizo daño el partido que se tomaron? ¿Entonces por qué denegran a su compañera? ¿Por el simple hecho de vender leche? Yo antes de tener este negocio también era campesino igual que ella Y también tenía reyes Es más, aún tengo yo mi granja Así que ustedes tienen que entender eso de allí Para mi ustedes ya no son mis empleados En este momento están despedidos Y tú Rosita van a ser la nueva encargada del local Le vas a quedar a cargo de todo y de todo el personal incluso No jefe, la verdad no me da eso Yo tengo que cumplir mis gastos A ver Kevin y Nina Yo les voy a decir una cosa bien clara Si ustedes quieren volver a trabajar para mi Se irán a trabajar a la finca A criar los cerdos y las vacas que yo tengo allá Para que se den cuenta que ningún trabajo es denigrante Nadie me bota ningún trabajo Yo renuncio Y se va a arrepentir Por eso quiere esta campesina Es más, no tengo nada más que decir Gracias Kenda por la oportunidad Prometo no defraudar Está bien Rosita Te lo mereces Sigue así con el trabajo Nos vemos el día de mañana en la tienda Y vamos a estar tarde Y tú Kevin Decides, te vas a trabajar a la finca La verdad jefe que sí Porque yo necesito el trabajo Y una vez Pidele disculpas por la vez que vino a mi compañero Y gracias por la oportunidad No hay ningún problema Nos vemos mañana a la finca A las 7 de la mañana Gracias Kenda Nunca humilles a las personas por su origen Forma de vestir O por su forma de hablar Ante los ojos de Dios Todos somos iguales Sé humilde Y respeta a los demás Eso define tus valores Recuerda Las palabras y las acciones Son como el boomerang Lo que uno hace a sí mismo Tarde o temprano se lo regresa Por eso trata de hacer el bien Que la vida te recompensará No puedo seguir con una persona tan pobre Y sin futuro como tú Yo no merezco tan po- Me interesa saber donde ella está Y mucho menos quiero hablar contigo ¿Me estresas? Pero mi amor No me toques Perdóname por favor Disculpan Son tantas Yo no me interesa No me interesa No me interesa Yo no me interesa